Música Señores, Fusbolete está aquí en la Copa América Centenario Por eso nos salimos a las calles de San Francisco a preguntarle a los gringos ¿Qué tanto saben de la Copa América? ¿Qué jugador tricolor merece tener una estrella en el Paseo de la Fama? ¿Qué jugador enviarían al espacio? ¿Sabes qué es la Copa América? No, realmente no me acuerdo ¿Qué jugador colombiano merece estar en el Paseo de la Fama? El Tino Asprilla Pero el problema es que si le cae puedes al Tino Asprilla la estrella ahí en el... ¿Quién sería ese jugador que usted enviaría al espacio sin boleto de regreso? Paulo Armero Por violento... Ese mándelo para Mercurio a que se queme ¡Vamos Colombia! ¡Gol Colombia! ¡Gol! Listo hermano, entonces ¿cómo será esa celebración con más sabor? Como la de cuadrado, ¿no? ¡Gol! Amigos de futboletes, yo soy Piero Menor, a ver mucho fútbol y practiquen el futgolf Ese es el Iniesta de acá, en el periodismo deportivo ¡Un crack! Gracias Piero ¡Ven papá, gracias! Que siempre apoyen y que... Los colombianos vengan y sigan a esta selección ¿Ven a la selección colombiana, no? No, de Bogotá, México, Los Ángeles, Pasaena para ver a Colombia Porque las mujeres también viven a la selección colombiana Emocionada para el partido, que gane Colombia Aquí tenemos a un pibe... Sayayin ¡Ay, ya me gustó! ¡Ay, ya me gustó! El pibe... ¡Gol! ¡Esней a la selección colombiana, ser rumoreada en los colombianos, choir colombiana, ser günst modulares de perla La selección del mechblan ¡Еle bendita el Espíritu